¡Masivo! ¡Masivo! Llega a esta como gomopá, como pa arrumbear Pa' pasarla caliente, toda mi gente Nos favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor ¡Sum! 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 Llega a esta como gomopá, como pa arrumbear Pa' bailar en lo caliente, del pal y de frente Nos favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Súbela, bájala y por debajo pasala Suelta la cadera y mueve todo lo que tiene aquí Sigue, chíquelo, así que este party no tiene fin Activa o brinca la casa con vela Canta la suela, sube esa tela Así que me paso, ¿qué? Suena la rumba buena, que hay muchas nenas Mira la escena, ¿qué? Mano arriba, no la dejeña Seguimos a la madre, ¿qué? Mano con el ritmo, cintura, rodilla, al piso Va y pasa lindo Mano con el ritmo, cintura, rodilla, al piso Va y pasa lindo Esto está como, como, pa, como, pa, como, pa, ruñar Pa pasarla caliente con toda mi gente Nos favorece el sol, tu bronceado y el calor No importa la bandera Se formó, como, pa, como, pa, como, pa, ruñar Pa bailelo caliente con toda mi gente Nos favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Bailando así es que me gusta Como la cintura, el ritmo se ajuste Que me tiene loco, está soltura Ese movimiento es una dulzura No importa la bandera Se formó el sal pa' afuera Aquí cabe todo el que quiera No lo pare ahora, dime Oh, eh, oh Mano arriba, no la dejeña Oh, eh, oh Seguimos a la madre, se espera Me llena llegando de arriba Gozando la temperatura Yo te vi bailando un límite Te voy yo trablando un límite De barita fuerte en la esquina Súbale Y pa' la voz sea así No voy a llegar por el ritmo Porque esto Es que está como, como, pa, como, pa, como, pa, ruñar Pa pasarla caliente con toda mi gente No favorece el sol, tu bronceado y el calor Su, 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 su Y el gato como, como, pa, como, pa, como, ruñar Va bailando caliente con toda mi gente No voy a llegar por el ritmo De barita fuerte en serio No favorece el sol, tu bronceado y el calor No voy a llegar por su Su, su, su Ma, 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 ma Z-vo Ma, 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 ma Z-vo Ma, 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 maz-vo Da, da, Dari, yankee, yo Ma, 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 si vos Ma, 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 si vos Ma, 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 si vos Nadie llanque yo, 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 yo